Amigo, porque tengo una espía en Santiago. No, usted no tiene espía, yo hablé con él. Y le mandé decir con la espía si es cierto que Luis Miguel conocía a Fabián Lavalle. No, el espía no conoce, no hablamos con las espías. Discúlpeme, pero la espía sabe. ¿Quiere ver cómo le fue? Yo sé que hablaste ayer, hiciste FaceTime anoche con él y te contó. Pero ahí está lo que sucedió en Santiago de Chile. Chile ya cambió, ya cruzó los Andes, de Argentina pasó a Chile. Va a hacer una serie de conciertos. Pero qué onda, si es cierto que fue hospitalizado. Hay que recordar, y lo decíamos ayer, porque traía guantes al saludar a algunos fanáticos en Argentina. Y bufanda, la bufanda siempre la trae como cantante para cuidar la garganta. Pero los guantes decían, ay, qué payaso, para que no toque a los famosos. No, no era porque no lo tocaran. Se los dio Cristian. Eran los de Cristian. Es porque hace frío en Buenos Aires. Sí, es invierno. En el cono sur es invierno ahorita. Entonces, se especula que tiene ahí un cuadro de gripa. Y, pues, al parecer llegó, no tanto al hospital, pero sí al doctor. Así es que así las cosas en Chile, con esta serie de conciertos de Luis Miguel, ahora en este otro país andino. Pues, es que también, oye, los cincuentones nos tenemos que cuidar. De acuerdo. Es que los chavitos, pues, ya no nos cosemos, ¿qué dicen? Al primer error. No nos cosemos. No nos cosemos al primer error. Y te voy a decir algo. Es una siempre gripa que sí hay que cuidarte porque se convierte en otra cosa. No, claro que sí. Y más cantando y el agotamiento. Empezó con una griquita y terminamos mal. Entonces, qué bueno. A mí me dijo, Fabián, ya voy a seguir mis conciertos, pero dejen que me cuide esta gripa. Pero de muy de lejos, porque si te acercas es como Matrix y sales corriendo. Pero es que la verdad se vio muy lindo en su último concierto en Argentina, después de 10 conciertos allá en Buenos Aires, salir a saludar con guante y con bufanda a todos sus fans. Pero vean, ahí están las consecuencias. Después de un concierto, todo caliente, sale y respira, quiere a su aire frío. ¿Cómo todo caliente? Pues caliente él de hacer tanto esfuerzo con la voz y todo. Porque además, en los últimos conciertos en Buenos Aires ya se había dicho, ya había él ofrecido disculpas por su voz cansada. Ya traía un poco de tos. Entonces, ya... No era voz cansada, estaba de pequeño resfrío. Una cosa es la voz cansada. No, él ofreció así, dijo, disculpen mi voz cansada después de dos horas de concierto, pero la verdad es que sí traía como un poquito de tos. Uy, pues cómo nos va a llegar a México. No, pero sí fue al hospital. O sea, hay una reportera allá en Chile donde ella está narrando que efectivamente ingresó al hospital. Le hicieron su revisión, le dieron tratamiento y que esperen que ya esté mejor. Porque todavía le faltan... Ceci Gutiérrez se llama esta reportera. No la de Monterrey. Nueve... Otra, otra, allá en Chile. Es otra, exacto. Nueve conciertos todavía le faltan en Chile. Entonces, tiene que aguantar y todavía le faltan muchísimas. ¿Qué sigue de ahí? ¿Se acuerdan? Perú, Colombia. ¿Cuál sigue? Según yo... Según yo sigue Perú, Ecuador. Ah, de ahí en Las Vegas. El 15 de septiembre. Ah, el 15. Ahí va a estar. Ahí vamos a ir, Marta, también. También. Ah, sí. Las Vegas, sí. Vamos a estar en la prima. No, ¿cómo feeling? Vamos a estar en la mesa. Pero no les vamos a enseñar ninguna imagen porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí, claro. Ah, no, pero aquí se rompe la excepción. Aquí es otra. Yo tengo una duda, señor Lavallé. ¿Cómo le dice usted a Luis Miguel en su ton de amigos? Y él, ¿cómo le dice usted? Luis Miguel. ¿Y él cómo le dice? ¿Qué hubo Fabi? ¿Fabi? Ah, sí. ¿Qué pasó mi Fabi? ¿Qué pasó mi Fabi? ¿Qué pasó mi Fabi? Sí, porque sabe que Fabi Ruches no. No, no, eso no. ¿Qué le dice Fabi? No, es que el Fabi Ruches... Ya no le digan Fabi Ruches. ¿Qué para qué lo recuerda?